Tarde de febrero, atracada de añoranzas, se entinta el cielo de nimbos grises. Tarde de apuros y prisas, que divagan por las aceras, que deambulan por atajos, arrastrando nostalgias infelices. Tarde de encuentros aturdidos, que reparte pretextos y zarrandea excusas, que escapa por los arrabales del silencio, intentando esquivarse del olvido. Tarde de pánfilos episodios, que estropean el corazón, con su canturreo de latidos, con su periplo, de frívola pasión y mística demencia. Tarde contagiada de pereza y acicalada de una inusual tristeza, que se dilapida lentamente a bordo del tiempo, que se consume en las aetillas de los relojes y se traslada en los brazos del viento, imaginando deslizarse a otro sentimiento. Tarde que inhala y exhala sergas despintadas, intentando revivir vetustas esperanzas, que aunque dejaron de respirar, aún se las escucha suspirar, bajo el ímpetu de la tormenta. Tarde de melancolía delirante, me dejaste colgado de este marchito desamor asfixiante. Tarde de melancolía delirante, me dejaste colgado de este marchito desamor asfixiante. Poema de una tarde de febrero No se despedida. Por un final de despedida No se despedida. No se despedida. Desde el y picturesque,